Valió la pena lo que vivimos Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Valió la pena, pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que sueñe nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Y sabes cuál es la verdad Ese latino de tu corazón Sabes que no puedes escuchar Junto a mí, yo Yo sé que puedo confiar en mí Quién soy, ahora ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Es que así es toda mi realidad No tengo miedo, yo sé quién soy Sé lo que busco, sé lo que busco Y a dónde voy Todo vuelve a comenzar Juntos, juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Y sabes cuál es la verdad Es el latino de tu corazón Y sabes que lo puedes escuchar Junto a mí, yo Junto a mí, yo Y vamos a ver los resultados Y vamos a ver los resultados Fabi al 6 votos Con Liz se quedó con 4 votos esta vez Y sigue Pompi con 9 votos ¡Wow! ¡Viene Liz se quedó con 6 votos! Seguidamente, Addison con 8 votos ¡Me encanta este chico! Y vemos a Justin Dancer con 4 votos ¡Uh! ¡Farra! ¡Cómo me gusta! ¡4 votos! ¡Doshe! ¡Una de mis preferidas! Tuvo 9 votos ¡Hay un pase! Y Seda tuvo 3 ¡Uy! ¡Kitty tuvo 14! ¡Esa va a ganar! ¡Ay! Pero Gideon no tuvo votos ¿Es que no les gusta? Bueno, vamos a ver el resumen Queda en primer lugar Kitty con 14 votos Recuerda, sigue votando Por su favorita ¡Vota ahora! Y aquí tenemos a Kitty She-She La hija del gato de Alice en el País de las Maravillas ¡Wow! ¡Qué linda! Y están Kitty, Lizzie y Ginger ¡Vamos a abrirla ya! Esta chica es muy traviesa y siempre está sonriendo Además, es súper astuta y curiosa Esta es su cartera en forma de libro Y es hueca O sea que se le pueden echar cositas adentro Y es color lavanda a huevo con su decoración Ella puede volverse invisible en cualquier momento Le encanta la geografía, pero odia la natación Por el tema del agua, claro Su mejor amiga es Lizzie Hair Y tiene una mascota, una oruga Llamada Carroyo Vamos a verla a ella al detalle Miren que ojos, me encanta su maquillaje Es preciosa Y trae un cintillo color plata Con orejitas de gatito ¿Ven? Vamos a ver el pelo ¡Uh! ¡Qué lindo! Este color morado, clarito, así lavanda Está bello Miren su collar Es súper cute Y miren los gatos que tienen su vestido ¡Ay! ¡Qué cortito el vestido! ¡Me encanta! Vamos a ver los zapatos Vamos a quitarlos Ahora, miren es un gato ¡Qué lindo y qué original está! Es el gato de Alicia En el País de la Maravilla ¡Qué lindo! Vamos a ponerle su cartera Toda su decoración es morada con plateado Uy, ¿dónde está Alicia? Me sigo esperando Voy a llegar tarde a otra vez a clase Y ahí sí que me van a cruzar ¿Uno, qué hago? Bueno, me voy a tener que ir antes ¡Ah, hola amiguitos! ¿Les gustó el video? Pues denle like Y compártanlo con todos sus amigos Para que los de los ayer me conozcan también Y recuerda que puedes seguir votando Sí, vota ahora por quien más te haces ¡Mira cuántos amigos todavía faltan por abrir! Así que no los pienses más ¡Vota ahora! Ahora sí, me voy Ya la veré en clases Bueno, amiguitos Ahora llego a la sesión de saludos Antes de despedirme Quiero mandarle un gran beso A Super y Flow Otro para Carlos Hernández Y para Vanessa Más A Germán y a su hermana Gaira Le quiero mandar un gran abrazo Y otro más para Blueberry Pie También le mando un gran besito A Isabel y Sara Ochoa A todos los quiero muchísimo ¡Chaito! Nos vemos mañana en el próximo video ¡Mira! ¡Suscríbete al canal!